Y finalmente no hubo actividad de Liga Esperencina en el día de ayer, se suspendieron los partidos tanto de formativas el día sábado como también de primera y tercera división el día domingo. Quedó todo suspendido, todo postergado por las lluvias, unas lluvias que sobre todo fue entendible que se haya suspendido el día sábado formativas, porque la verdad es que venía de llover el día jueves, venía de llover también el viernes y obviamente que las canchas no estaban en condiciones el día sábado para los partidos de formativas. Recordemos que se juegan cuatro partidos normalmente en cada una de las canchas y obviamente que iba a ser demasiado para los terrenos de juego. Por eso se tomó la lógica su decisión de suspender los partidos de inferiores del día sábado. Ahora bien, para los partidos de primera y tercera división, uno se fue a acostar el sábado a la noche, suponiendo que se iban a jugar los partidos porque el sábado no llovió y el domingo también el día amaneció lindo. Sin embargo, la Liga Esperencina a la mañana del domingo anunció la suspensión de la fecha. Obviamente que esto generó cierta, no sé si polémica, pero opiniones cruzadas. Quizás, generalmente, bueno, muchas opiniones acerca de que se podía haber jugado tranquilamente la fecha. Personalmente creo que sí, que efectivamente se podría haber jugado tranquilamente todo el grueso de la fecha 1 en zona sur y la fecha 2 en zona norte, que es la que se iba a jugar en el día de ayer. Sin embargo, bueno, la Liga Esperencina tendrá sus razones para haber suspendido la fecha. Quizás las canchas no estaban del todo en buenas condiciones. Había clubes que quizás estaban un poco más comprometidos, con más dificultades. O quizás directamente para cuidar las canchas y no forzarlas ya, siendo que recién está arrancando el año. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que terminó generando la decisión de suspender la fecha. Porque, repito, el día sábado no llovió y el domingo también estaba lindo. Y bueno, lo vimos ayer a la tarde, estaba lindo también el día. Pero bueno, ya de temprano la Liga Esperencina había tomado la decisión de suspender toda la fecha. Recordemos que el Depor iba a estar jugando como visitante ante Argentino de López y Argentino de San Carlos, de aquí de nuestra ciudad. Y iba a estar jugando también como visitante ante Unión de Esperanza, ante El Repollero. El único que no iba a jugar en el día de ayer era Central, porque Central tiene que recibir a Libertad por la primera fecha. Y Libertad estaba participando de la Copa Federación y lo digo en pasado porque ayer perdió ante Ferro de Rafaela por 3 a 0 en condición de visitante y quedó eliminado de la competencia en los cuartos de final. Después capaz que podemos en otra salida desarrollar un poco sobre la Copa Federación. Pero lo cierto es que Libertad quedó eliminado y de esta manera va a tener los domingos libres nuevamente como para poder jugar la Liga Esperencina como es habitual. Y además, justamente hablando de esto, ya la Liga Esperencina anunció justamente en el comunicado de la suspensión que la fecha 2 de la zona norte, que recordemos que la zona norte ya jugó una fecha porque es una zona impar y por eso tiene una fecha más. La zona norte va a estar, la fecha 2 se va a estar jugando este miércoles en principio. Y la fecha 2 de la zona sur, la fecha 1, perdón, de la zona sur, la fecha que se supondió ayer, se va a estar jugando el domingo, el domingo que viene. Y justamente en relación con esto, Central y Libertad iban a estar jugando este miércoles, por esto que decimos de la Copa Federación. Bueno, esto si la fecha se hubiese desarrollado con normalidad, a Libertad haber quedado eliminado, uno supone, uno entiende que la fecha se va a estar jugando, o este partido se va a estar jugando el domingo con el resto de la fecha de la zona sur. Por lo pronto nos quedamos con las ganas, nos quedamos con las expectativas de ver fútbol este fin de semana. Tuvimos actividad igual desde lo deportivo que después lo vamos a ir desarrollando durante toda la semana porque tuvimos actividad del fútbol femenino en Argentina, que esto tuvo bueno, después lo vamos a compartir. Tuvimos también actividad del hockey, tuvimos actividad del voley, por supuesto, y después otras novedades también vinculadas con el motociclismo. Bueno, mucha actividad más allá de que por la lluvia lamentablemente se suspendió, lo que tiene que ver con el fútbol de Liga Esperencina que íbamos a tener este fin de semana.